Afrika vino, vino obligado No tiene casa, ni su familia, ni libertad Afrika tiene que trabajar Cuida la casa, siembra la tierra y no tiene nada De esa baña ahí, vengo ahora ¿Qué es lo que pasa? ¿Luca? ¿Los rompitas? ¿Eh? Los rompitas Carga ¿No? No ¿Los rompitas? ¡Suscríbete! 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 Tú vendes la conciencia, la apretas, la regalas de tierra, la gema, vende el diablo. Sí, y ya, se neutraliza como ente pensante. Y ya, y ya. No, no lo prendas por donde ellos. No, no lo prendas por donde ellos. Mi tía. Si ayer había posibilidad de que fuéramos a visitar a mi tío, ¿por qué tú no me dijiste eso? Ya no me digas en un momento. Bueno, está bien, tengo uno de mañana entonces. Llego mi noca. Yo no lo voy a pasar aquí en la mañana. Llego, mi noca lo hago tú. ¿Qué pasó, Polo? No me manda, me muevo. ¿Pero qué pasó, Polo? No, ¿qué ha pasado aquí? Ahí, bien. ¡Alfonsina! Mírala ahí, loco. ¡Alfonsina! Mira, loco. Es que todos se parecen a las menores. Miren cuál es directo, se parece. Se sefocó, Luis. Dime, loco. Lo voy a pasar aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Yo no puedo, mi novia. Quiero decir para tu motor, para que diablos. Para qué diablos, Luis. ¿Loco? ¿Por qué Luis? Todo el que está peor, el que está malo con las menores. ¿Y por qué te lo traigo? No mi amor, tú no estás haciendo ningún video porno ni nada ¿Cuál es tu nombre? Y el de ella ¿Qué es tu nombre? ¿Qué genial es que? Habla de hacer casa Es arquitectura mi amor Es arquitectura mi amor Mira que estoy llegando a ver que nada Amiguito por favor no me grabe que no me gusta No sabe nada Estás locita, estás locita Tú sabes que las mujeres Pero dime, tú eres locita Ella es de la casa Ella está en su banda de música Yo estoy por aquí No sé si él confía en ti Él no debe de tener Ay y qué hombre Y qué hombre está aquí Yo me muero Mira Mira amiguita Yo creo en mi novia Yo creo en mi novia Él cree en su novia Y él también En mi tiempo las que eran así Ellas eran mujeres así Que me enseñaban muchísimas gracias Exacto Exacto Que estaban atrasados Exacto Que estaban atrasados Mujeres de 17 años Y de 20 años Y uno con 14 Con 13 Y así Están llamando para guardar Están llamando para guardar Están como todos por ahí guardados En Plaza Carolina Porque es la avenida Jajaja ¿Y dónde? En Plaza Carolina En Plaza Carolina ¿En él? Porque es la avenida La metemos en el mail Y le damos para coallo ¿De qué tú estás hablando, Luca? Yo no estoy hablando Jajaja 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 Ya, ya, yo lo tengo Ya Tapa de este lado ¿Eh? Ahí está mamando la treta Su madre Jajaja Ahí está mamando ¿Esto es flaca? Es algo increíble Mira cuántas en todos los medios En el medio del palco No Ya no tengo corazón Ya no tengo ningún corazón Ya no tengo ningún llamado No tengo ningún llamado Tú me hiciste brujería Dijiste que me quería Tocque mi Se seguro Es que vimos ahí Que hay una mujer nueva Es alemana Guau Ah, ¿tú estás grabando? Bien Sí ¡Veeeeeen! ¡Mama! ¡Veeen! Por favor, ya no tengo solución, te partí del corazón, no tírate el sofá con Y entonces me murió, por ese tiempo votó, hoy no tengo culpa de esto, hecha 20 días de combatir Te pido mi dinero, no te interrumpes el hielo, porque me vengas con esto, tú veces pillaste el hueso ¡Suscríbete al canal!